¿Diego? Hola, Manuel, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿tú? Vengo a buscar a Ana, ¿sabes si está? Bueno, en este momento estaba un poco ocupada en la sala de juntas. Vinieron algunos clientes. Ya sabes, ahora que no está Berenice en la empresa, pues le están dejando toda la responsabilidad a ella. Ni tiempo tiene para comerla, pobre. Pero bueno, ya sabes cómo es esto de los saltos ejecutivos. Sí, claro. ¿La buscas para algo urgente? No, en este momento no tengo nada urgente que atender. Bueno, yo te lo digo nada más porque posiblemente tarde un rato. A mí lo que me sobra es tiempo. Bueno, nos vamos a rato.